Las pruebas para llevar adelante un juicio político por mala conducta contra el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, son, abrumadoras, asegura el informe final de la investigación realizada por la Cámara de Representantes conocido el martes. Las pruebas de la mala conducta del presidente son abrumadoras, al igual que las pruebas de su obstrucción al Congreso, indica el informe, destinado a apoyar cargos formales contra Trump. La investigación encuentra que al presidente Trump, personalmente y actuando a través de agentes de dentro y de fuera del gobierno estadounidense, solicitó interferir a un gobierno extranjero, el de Ucrania, para favorecer su reelección, agrega el documento. El informe de la Comisión de Inteligencia de la Cámara de Representantes, que encabezó la investigación que comenzó formalmente en septiembre, además dice que el presidente republicano obstruyó la investigación. El comité, en que los demócratas tienen mayoría, tiene previsto votar a las 23 horas GMT. El asunto irá luego a la Comisión Judicial de la Cámara que comenzará a revisarlo el miércoles.